Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Murillo, su profesora de ciencias. Bienvenido a Profe en Casa. ¿Listo para calcular su peso en la tierra y en el espacio? Le invito a compartir conmigo esta maravillosa aventura. Para hacer este cálculo, hablemos primero del peso como una fuerza que varía de acuerdo con la aceleración de la gravedad. Los astros, al igual que todos los cuerpos que se encuentran dentro del campo gravitacional terrestre, experimentan una fuerza. Esta fuerza es conocida como gravedad y mantiene un orden en el universo, ya que es la responsable de que los planetas no se salgan de sus órbitas. Tenga en cuenta que la fuerza gravitacional ejerce su influencia aún cuando no exista contacto directo entre los cuerpos. La gravedad permite además que las cosas caigan, tal y como sucedió con la famosa manzana que cayó del árbol sobre la cabeza de Isaac Newton. Gracias a este hecho tan simple y cotidiano, Newton descubrió la ley de la gravedad. El espacio físico donde actúa la fuerza de gravedad se conoce como campo gravitacional terrestre. Cada cuerpo posee su propio campo gravitatorio y dicho campo varía según la distancia existente entre los cuerpos. Por ejemplo, hay más fuerza de atracción entre la Luna y la Tierra que entre la Tierra y Marte. Según lo anterior, tenemos que entre más cercana sea la distancia entre los cuerpos, más fuerza de atracción hay, tal y como sucede con el imán y la aguja. Ahora, hablemos de la fuerza gravitacional que experimentan los cuerpos. Podemos afirmar que esta depende de la masa de un cuerpo. Es decir, a mayor masa, mayor será la fuerza gravitacional. Por ejemplo, tenemos que la masa de la Tierra es 5,97 por 10 a la 24 kilogramos y la de Júpiter es 1,89 por 10 a la 27 kilogramos. Por lo tanto, podemos afirmar que la Tierra, al tener menor masa, experimenta menor fuerza gravitacional. En contraposición, Júpiter, al tener mayor masa, experimenta mayor fuerza gravitacional. Ahora sí, podemos entrar a explicar el concepto de peso. Es la fuerza con que los cuerpos son atraídos por la Tierra hacia su superficie y es equivalente a multiplicar su masa por la gravedad de una superficie determinada. Por ser una fuerza, su unidad de medida es el Newton y se calcula mediante la siguiente fórmula. P igual M por G, donde peso es igual a P, masa es igual a M y esta corresponde a la cantidad de materia que posee un cuerpo. Y la G es igual a la aceleración con la que caen libremente los objetos cerca de la superficie terrestre. Recordemos el lanzamiento en caída libre desde la estratosfera a 39,068 metros de altura, realizado por Felix Baumgartner. Este salto le valió el récord Guinness por ser la primera persona que rompió la barrera del sonido sin apoyo mecánico. La masa es un valor constante y no cambia independientemente del lugar o superficie donde se encuentre el cuerpo. No sucede lo mismo con el peso, cuyo valor varía con respecto al lugar donde el objeto se encuentre, ya que depende de la aceleración de la gravedad. Cabe aclarar que masa y peso no significan lo mismo, aunque en la vida cotidiana la mayoría de las personas se refieren al término peso cuando en realidad se debería hablar de masa. Por ejemplo, es frecuente escuchar a una persona diciendo, vieras, he perdido bastante peso corriendo por las mañanas. No has perdido peso, has perdido masa corporal. Otra diferencia que nos permite ver que masa y peso no son lo mismo es que la unidad establecida en el sistema internacional de unidades para la masa es el kilogramo y para peso que es una fuerza es el newton. Veamos un ejemplo, si comparamos la masa y el peso de un astronauta en la tierra y lo comparamos con el peso y la masa del mismo astronauta en la superficie de Marte, obtendríamos los siguientes resultados. Masa en la superficie terrestre 50 kilogramos, masa en la superficie marciana 50 kilogramos. De esta manera comprobamos que la masa es una magnitud física que no varía. Ahora veamos qué sucede con el peso. De acuerdo con esta tabla que muestra la magnitud aproximada de la gravedad en los planetas del sistema solar, tenemos que P es igual a m por g, por lo tanto el peso del astronauta en la tierra es 50 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, dando como resultado 490 newtons. En tanto que el peso en Marte es 50 kilogramos por 3,71 metros por segundo al cuadrado, dando como resultado 185,5 newtons. Se observa que la gravedad de ambas superficies es diferente y por consiguiente el peso también varía. Repasemos entonces los conceptos básicos. Todos los cuerpos son atraídos por una fuerza cuando se encuentran dentro de un campo gravitacional denominada fuerza de gravedad. Esta fuerza actúa en un espacio físico llamado campo gravitacional. La fuerza gravitacional actúa aún cuando no haya contacto entre los cuerpos y depende de la masa. El peso corresponde a la fuerza con que la tierra atrae a los cuerpos hacia su superficie y depende de la masa y la gravedad del lugar en que se encuentre. Se calcula mediante la siguiente fórmula. La masa es un valor que se mantiene invariable en el universo, mientras que el peso varía con la gravedad. ¿Qué le pareció este maravilloso viaje donde aprendimos que masa y peso no son lo mismo? Nos vemos con más de Profe en Casa. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!